¡Hola Ivonies! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, pero que súper bien. El día de hoy se me ocurrió hacer una cosa loca, bueno, no sólo loca, maniática. Y es que como vieron en mi video pasado, llamé a escuelas en la madrugada y se me ocurrió. Deep, ¿por qué no llamas al lugar más aterrador y perturbador de los Estados Unidos? Y sí, me estoy refiriendo a Chucky Cheese. Si no sabes qué es Chucky Cheese, te cuento. Es una cadena de restaurantes que tiene muchísimos años, pero es muy famosa por tener animatrónicos súper turbios. Algo así como los de Five Nights at Freddy's, pero peor, estos están todavía más turbios. Estos restaurantes se hicieron muy populares entre los niños en los años 80s, 90s, porque tenían muchas maquinitas adentro. Era como una sala llena de maquinitas tipo arcade. Y fue así como este restaurante se hizo un boom. Y es que han pasado cosas bien creepy y bien turbias adentro de esos restaurantes. Con decirles que ya casi ninguno de estos restaurantes tiene los animatrónicos porque los quitaron. Y me acabo de dar cuenta que han cerrado casi todos los que existían. O sea, quedan muy poquitos Chucky Cheese en el mundo. Casi todos los dejan abandonados. O sea, no los quitan por completo, pero se quedan ahí solos. ¿Será que tienen los animatrónicos adentro todavía? Ay, no lo sé. Ahora sí a lo que vinieron. Voy a llamar a los Chucky Cheese que estén más cerca de mi casa. Para ver si pasa algo extraño o me contestan algo diferente. O por lo menos para ver si logro averiguar si ha pasado algo aterradora dentro de estos restaurantes que están cerca de mi casa. Pero antes tienes que darle like ahora mismo a este video y suscribirte aquí abajito si todavía no lo haces para que formes parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. Como están viendo ahora mismo en el mapa, hay demasiados Chucky Cheese a la redonda. O sea, pero aquí cerca de mi casa hay solamente cuatro Chucky Cheese. Ahora toca ver cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, cuáles están abandonados. No sé, voy a picarle primero a este que se ve por acá arriba. Wow, vean, es una locura. Dice que está abierto, pero ya casi cierra. Queda muy poco tiempo, espero que de verdad me puedan responder. Y vean las fotos. Según así se ve como por afuera. Les dije, ahí está la cara de Chucky, el ratón de este lugar. Que bueno, viéndolo ahí no se ve tan aterrador como se ve el animatrónico. Y no sé si este tenga animatrónico. Según yo hay muy pocos restaurantes con el animatrónico todavía. Y vean, venden todo eso. Según yo, ahí en Chucky Cheese se puede hacer como fiestas de cumpleaños y todo. Hay demasiados juegos. Me da como una vibra de Pennywise, no sé ustedes. Espérenme, en esta imagen estoy viendo algo y vean aquí atrás. Es un animatrónico. Es el animatrónico del ratón. Ay no, qué turbio. No, yo tengo que ver si hay más imágenes del animatrónico. No, es todo. Solo existe una y está como que todo escondido hasta atrás. Voy a llamar a ver si me contestan. Porque como les dije, ya queda muy poquito tiempo para que cierren. Ay Dios, pues ¿saben qué? Déjenme ver el número. Aquí está, sí tiene número. Pues nada, vamos a llamar. Have a magical day at Chucky Cheese in Altamont Springs on Highway 436. For instructions in English, press 1. Para las funciones en español, marquitos. So Chucky Cheese, this is Dan. How can I help it? Hi, do you speak Spanish? Si, I'm both of Spanish. Ah, ok, hola. ¿Todavía están en servicio? Así es, que te sirven de nada. Ah, ok, mira, quería ver si tienes una pizza mediana de pepperoni y unos churros de unicornio. Pepperoni normal, sin ningún topping. No, así, normal, simple. Y los churros, que sean pequeños. Ok, pizza y churros, ¿qué más? Sería todo, sería todo por el momento. Ok, ah, ¿desería de Yuri? Sí, sería para llevar. Oye, disculpa, ¿estás ocupado? No, ¿qué pasó? Ah, es que te quería hacer una pregunta, pero es como privada. ¿Sí me puedes contestar algo así por teléfono o no? Claro, ya están llamando. Dime, ¿qué pasó? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que estaba también llamando porque me di cuenta que en Chucky Cheese pasaban cosas extrañas. Bueno, lo que pasa es que vi un video en internet donde decía que ahí se desaparecían niños o que los animatrónicos se ponían como poseídos o extraños. ¿Es cierto o son puras mentiras? No, es mentira. ¿Estás seguro? Claro que sí, eso no puede ser verdad. Yo no que he visto ninguna cosa extraña aquí, todo es muy normal. ¿Pero todavía siguen ahí los animatrónicos o ahí ya los quitaron? Aquí ya los quitaron hace un tiempo, pero todo está normal, en serio, todo muy bien aquí. ¿Pero por qué los quitaron? No tengo conocimiento de eso, amiga. ¿Vas a seguir queriendo tu orden o...? No, si quieres, así está bien, gracias. Ya se me quitó el hambre. ¿Me colgó? Estuvo un poco extraña esta llamada, bonis. Bueno, lo de pedir la comida yo me informé ahí de todo el menú de Chucky Cheese porque no podía solamente llamar y decir, oigan, ahí asustan porque ya vieron, o sea, me colgaron así de que trácatelas, te cuelgo. Y pues esa era mi estrategia, llamar, como pedir algo y ver si me podían contestar algo más si hablaban español. Y ya de ahí, pues solamente preguntar a ver si está habiendo algo extraño que a veces chicle y pega. ¿Saben? Pueda que alguien sepa algo. Lo que sí me pareció súper extraño es que sí hayan quitado los animatrónicos. Y bueno, creo que una respuesta lógica sería, no sé, que le explicaran a los empleados por qué las quitaron. Ellos trabajan ahí, está muy sospechoso que no sepa por qué los quitaron. Pero bueno, yo voy a creerle, yo pienso que me dijo la verdad, pero sí, me colgó así, en seco. Pero bueno, esto no se puede quedar así, todavía me quedan tres Chucky Cheese que están muy cerca de mi casa. Entonces, pues nada, voy a ver si alcanzo a seguir llamando porque como vieron en este cerraban ya casi como en media hora. Entonces voy a tratar de buscar el siguiente. Bueno, al que llamé yo fue este que está arriba, que dice visto recientemente. Entonces yo creo que le voy a picar al que está abajo y dice que está abierto todavía. ¡Ay no, Bonis! Queda demasiado poquito tiempo. Vean, de hecho se ve otra vez aquí afuera el ratón. Y por adentro se ve, bueno, porque tienen las mismas fotos, el otro también tiene estas fotos. Vean, por ahí está el ratón, pero creo que es solo una botarga, creo que ese no es un animatrónico. Y pues no, solamente son fotos de la comida. Así que ya, de una voy a marcar. Vean, ahí está el número de teléfono. Ok, vean, vean, vean. Funciona igual, contestan igual. Ok, en español. Sí, dos. ¿Dos? Ya me están transfiriendo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Todavía tienen servicio, se llama Chucky Cheese, ¿verdad? Así es. En 15 minutos cerramos, querés ordenar. Mira, lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños y vi en tu página, bueno, la página de Chucky Cheese que... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué pasó? ¿Qué? Se escuchó algo raro. Eh, estaba escuchando su orden, señorita. ¿Deseas ordenar algo? Sí, mira, te decía que hoy es mi cumpleaños y vi en la página que habían pasteles, que sean pasteles personalizados y vi que había de Barbie, de Batman, pero yo quería saber si me podían hacer un pastel con la cara de Chucky, el ratón de Chucky Cheese. ¿Es posible? Sí, se lo puedo vender por el día de mañana temprano. ¿A qué hora lo quedaría? ¿No me lo pueden enviar para hoy? No, señorita, como le digo, ya en menos de 15 minutos cerramos y pues no se podía. Si quiere ordenar algo del pana infantil, todo está disponible. Oiga, se escucha raro, de verdad. ¿Está bien todo por allá? Sí, se está cortando. ¿Sí me escucha? Sí, sí, ¿usted me escucha? Sí, se está cortando. ¿Entonces de hacer algo del menú infantil? Eh, no, ¿puedo hacerle una pregunta ya que estamos en esta llamada? Ah, sí, dígame. Mira, lo que pasa es que si ves el ratón este Chucky Cheese, el que te estoy pidiendo el pastel, bueno, estaba viendo en internet y me topé con una nota que decía que ese ratón se había robado a unos niños y que se desaparecieron. Y bueno, quería saber si pasaban cosas extrañas en ese Chucky Cheese porque vi que es demasiado viejo, vi que ya tiene cosas como muy antiguas. Esos son puros mitos, señorita. Este, le puedo decir yo al respecto que estos estandesquitos son seguros para la familia, para los niños y pues la gente a veces inventa cosas. ¿Desear algo más? Eh, no, si no, pues mejor mañana. ¿Hola? 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 No, si no, mañana, Marco. ¿Qué te hace un buen día? Adiós. ¿Qué demonios acaba de pasar? Creo que había mucha como así transferencia, como que se escuchaba raro, pero lo extraño es que creo que yo soy la única que lo escuchaba. Este tipo solamente me estaba escuchando a mí, pero creo que yo era la única que escuchaba eso, que se oía de fondo. Ay, no, qué extraño, eso ya está medio turbio y luego como ya hay animatrónicos y cosas así como muy tecnológicas. Ay, no sé, no sé, no sé. Siento como que me estaban interviniendo la llamada de alguna manera extraña. Hasta ahora no hemos conseguido que nadie nos cuente nada acerca de los chokichis. Todos dicen que muy normal, que todo bien, pero yo no les creo. O sea, yo no les creo ni un pío de lo que me están diciendo, de verdad. Ok, por lo visto solamente quedan dos chokichis y son los que están más cerca de mi casa. Le voy a picar al que está más cerca de mi casa, que es este de por aquí. Y pues vean, está otra vez la foto del ratón. Esta vez se ve más diferente, creo que este se ve un poquito más nuevo. Bueno, el ratón se ve más completo o a lo mejor más viejo, no lo sé. Ahí están grabando una suculenta rebanada de pizza. Oigan, pero ¿por qué se ve diferente? Vean la imagen de esa rata y la otra está como con ropa, ¿saben? ¿O será que tiene dos? ¡No! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Ahí hay un animatrónico! Me morí, me morí bien muerta. Vean qué creepy está, cómo se ven sus dientes. Esto se ve demasiado antiguo, se ve viejísimo. Se los dije, creo que este en lugar de nuevo es mucho más viejo que los otros. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Le voy a picar, voy a llamar y voy a hacer que me transfieran a las llamadas en español. Y pues vamos a llamar, altavoz. ¡Had un día mágico en Chuck E. Cheese en Orlando en la drive internacional! Para las instrucciones en inglés, presa 1. Para las instrucciones en español, martillo. Sí, mándenme al español. No contestan, tal vez porque está cerrado. ¡Mándenme! Chucky Cheese cambió de dirección. Lamentamos las molestias. Este lugar fue recientemente clausurado. Nuestras horas de atención a clientes son de 11 de la mañana a 11 de la noche. Chuck E. Cheese address change. We sorry for the inconvenience. This place was recently closed. Nuestros horas de servicio son de 11 a.m. a 11 de la noche. Bueno, al parecer ese Chuck E. Cheese que acabamos de ver, el único que tenía el animatrónico, ya no existe. Ya no está. Lo quitaron, lo movieron, pero sigue apareciendo ahí. O sea, sigue apareciendo. ¡Ay no! ¡Qué extraño! Ya me dio demasiada más curiosidad. ¿Saben qué es lo único que sí me preocupa? Creo que sí ya está cerrado. Ay, ¿será que todos los Chuck E. Cheese ya están cerrados? Bueno, ese no solo estaba cerrado, ese también estaba clausurado. Oigan, y qué extraño. Porque en todas las llamadas, o bueno, por lo menos en estas últimas dos, se escuchan cosas como raras, como extrañas, como... O sea, díganme loca. Tal vez lo estoy pensando así solo porque sé que tienen animatrónicos, pero está extraño. O sea, está muy turbio. No sé, ¿saben qué? Todavía me queda un solo Chuck E. Cheese cerca de mi casa. No es el más cerca, pero también está cerca, pero igual voy a ver. Por acá está el único Chuck E. Cheese que queda que está cerca de mi casa. Le voy a picar. Dice que está cerrado. ¡Ay no! ¡No! ¡No! Igual voy a marcar. No sé, puede que me contesten, puede que no. Dice que está cerrado. Pero vean las imágenes. Vamos a ver de qué se trata esto. Así es como se ve por afuera. Este se ve un poquito más diferente. Creo que se ve como más lleno de cosas. Este también tiene un animatrónico. Y vean eso. Es igual que el otro, solo que la parte de atrás de aquí es como una manzana. Este es rojo y la otra era verde. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! No van a creer lo que me acabo de encontrar. Vean esto. Tiene el show de los animatrónicos. Es el único que he visto que tiene el show de los animatrónicos. Vean, por ahí arriba están los animatrónicos. Vean, 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 vean. ¡Ay no! Se ve súper extraño. Y están todos. O sea, todos, todos están bien creepy. Vean ese qué creepy se ve. De verdad que este sí me sorprendió. Aparte, vean, todo se ve súper antiguo, como viejísimo. Parece como si te metes a ese lugar y parece que estás en los 70s. Está súper extraño. ¡Ay no! Yo tengo que llamar. Ojalá que me contesten. Por aquí está el número. Marcar. Ok, está entrando la llamada, igual que en los otros. Español. Para instrucciones en inglés, presa 1. Español. Reciaciones en español, marqué 2. 2. El cliente de servicio móvil al que llama no se encuentra disponible. Favor de intentar más tarde. Bueno, creo que tengo que volver a intentar marcar. Aquí va una segunda vez. Esto no se puede quedar así. Tal vez es porque está cerrado, pero bueno, si no me hubiera contestado la contestadora, ¿sabes? ¡Ay no! Se voy a volver a marcar. Have a magical day at Chuck E. Cheese in Orlando, also known as Waterford Lakes, on Alfea Trail. For instructions in English, presa 1. Para las instrucciones en español, marqué 2. 2. Ok, aquí vamos otra vez. Es que es como que una contestadora y te manda al número del restaurante, creo. Entonces, no sé si me van a contestar. Hola, buenas noches. ¿Puedes llamar a Chuck E. Cheese? ¿Quieres ordenar? Ah, hola. ¿Con quién hablo, perdón? Mr. Match. ¿Quién? Mr. Match. Mr. Match. Ok, ¿tú eres qué? O sea, ¿trabajas ahí? Claro. ¿Deseo ordenar algo de nuestro veneno infantil? Sí, sí. Quería pedir una pizza de peperoni con piña. Ah, peperoni con piña. ¿Y unos churros de unicornio? ¿Sería algo más? Oye, una pregunta. ¿Qué no está cerrado ahorita el restaurante? Solo tenemos para picar. ¿Cómo? O sea, ¿solo si yo voy por la comida? Exacto. ¿Pero por qué? Está súper extraño si llamé a otros y si me la traen para mi casa. ¿Qué tiene de diferente? Es que por el momento no tenemos para delivery. Ah, ok, entiendo. Es que está súper extraño porque de verdad yo ahorita chequé en los mapas y decía que estaba cerrado e intenté llamar, pero está muy raro esto. No, porque raro. ¿Entonces te preparo por ver? Eh, no, yo creo que no. Porque sí, no. Como que es muy tarde y ya me arrepentí. Mira, si adrieras unas papas y una bebida, solo serían 49 centavos más. Ah, ok, ok. ¿Solo 49 centavos por unas papas y una bebida? Sí, es la promoción que me dejamos nosotros. Pero tengo que ir por ella, ¿no? Exactamente. Eh, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime. Eh, estás solo ahí, hay más personas. Tu nombre es un poquito extraño. No, o sea, disculpa, me sé que te estoy hablando por teléfono, pero tu nombre es extraño. Pues no sé por qué lo consideras así, lo cierto. Ok, pues no, ¿sabes qué? Mejor no, 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 no. Se cancela. Esto sí está muy raro. Oh, ¿entonces no vas a venir? No. Me acabo de salir aquí que lo que te acabo de decir de 49 centavos, eh, la bebida y las papas serían totalmente gratis. Ah, ok, sí, lo entiendo y te lo agradezco, pero yo creo que no. Es demasiado tarde y, y no sé, igual si no, mejor para mañana. Igual te lo agradezco muchísimo. Ok, quites piranos. Ok, eh, gracias. Gracias. Re rarísimo. Esto estuvo re rarísimo. De verdad, estuvo muy extraño. No soy quién para juzgar, pero su voz sonaba muy extraña. Por eso cuando me contestaron, yo así como de momento dije, es Chucky Cheese. A lo mejor hicieron como que hay algo como para que parezca que te contesta algún personaje. Y luego le pregunté que quién era, qué hacía ahí y me dijo que era Mr. March o no sé qué. Algo así. Yo no sé. Y pues se supone que si alguien te contesta, te dice, no sé, el repartidor, el gerente, no, te dice, soy Mr. March, ¿sabes? Está muy extraño, pero lo más extraño es que no puede entrármelo a mi casa. O sea, yo comprendo, pueda pasar, pero a esta hora, o sea, según yo, lo más común es que como los otros lugares te digan que te lo llevan a tu casa. Para eso estás llamando y más si se trata de pizza, ¿sabes? No sé, estuvo bien rarita esa llamada, la voz estuvo rara y lo que más me sorprendió es que supuestamente este restaurante está cerrado ahorita. Y todavía me dijo que ahí me esperaban. Ay, no sé, entonces a mí lo que se me está ocurriendo es que tengo que ir al restaurante para ver de qué se trata, como para ver si pasa algo extraño. O sea, ir a esta hora, ir súper tarde de noche a ese lugar, a esa ubicación, que igual queda algo cerca de mi casa. Pero ustedes díganme, si les gustaría que vaya, denle like a este video y comenten muchos emojis de corazón rojo aquí abajito en los comentarios. Así yo sabré que si quieren que vaya para allá. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les mando muchos besos. No olviden seguirme en mi Instagram, que por allá siempre les comparto muchas cosas y en mi canal de WhatsApp siempre son los primeros que se enteran de todos los chismes. Ya saben que aquí en mi canal publico videos cortitos todos, absolutamente todos los días. Están buenérrimos por si quieren ir a verlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bonis! ¡Suscríbete al canal!